Otro tema muy grave acontece en el ámbito internacional. Ayer un avión con 10 pasajeros se estrelló. Esto ocurrió en Rusia. De acuerdo con las listas, entre las personas que iban a bordo se encuentra el líder y fundador de un grupo mercenario llamado Vanger. Él, en su momento, fue aliado al presidente Vladimir Putin hasta hace dos meses cuando este grupo llegó a Rusia como parte de una rebelión porque ya no querían seguir peleando contra los ucranianos. Después de esto, la relación entre el ahora fallecido y Putin se tornó complicada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se pronunció sobre este grave accidente cuyo video fue captado y lo podemos ver en pantalla. Este es el momento justo en el que se desploma la aeronave. Yo creo que nadie está sorprendido, ¿no? No, yo creo que no. Y yo creo que ese tema todavía va a generar mucha más tensión en la zona. Y es un tema que al mundo nos sorprende el grado de pragmatismo violento de Vladimir Putin. Me estorbas, me molestaste, te mato. Punto, ¿no? De terror.